Unos 70 ciudadanos inmigrantes venezolanos radicados en varias comunas maulinas se reunieron en la plaza de armas de Talca para reclamar paz y libertad. Hoy se vive una crisis económica, política y social. El 12 de febrero, los estudiantes caraquiños convocaron a una mega marcha pacífica. Sin embargo, al poco de andar, se sentó la represión de la policía que lanzó gas lacrimógeno. Dos jóvenes murieron. El pueblo venezolano se siente solo y creemos que nos merecemos un poquito más de respeto de parte del gobierno que está actualmente y de toda una comunidad que debe entender la situación de Venezuela. Lamentablemente los medios de comunicaciones oficiales están vetados. No miran, no hablan, no oyen, tienen una sola voz. Los medios internacionales que han ido a Venezuela han sido víctimas de la delincuencia, no les dejan transmitir, han sido censurados todos los medios de comunicación, los medios de prensa. Las organizaciones internacionales y figuras políticas como John Kerry, secretario de los Estados Unidos, han condenado los actos de violencia que se dispersan en Caracas y las principales ciudades del poderoso del crudo. De hecho, el presidente Maduro expulsó a tres diplomáticos norteamericanos a quienes acusó de conspiración contra su gobierno. Es una conducta muy arbitraria, siempre con el mismo cuento de que el imperialismo, de que el gobierno norteamericano quiere tumbarlo. Es algo absurdo que nadie se lo va a sacar de la cabeza. Es absurdo, es absurda la decisión de sacar a esta gente de Estados Unidos porque ellos no tienen nada que ver. Ellos no tienen nada que ver, nada más. Es una cortina de humo para distraer la atención de lo que está sucediendo realmente. Una distracción, está creando otra distracción para que a la gente se le olvide lo que está pasando. Una gran mayoría de integrantes de esta pequeña colonia de inmigrantes venezolanos son médicos. Bueno, nosotros hoy, aparte de todos los que mis compatriotas o venezolanos han expresado, se dio una situación en Venezuela que fue la aprehensión de uno de los líderes de la oposición, de lo que no estamos de acuerdo porque somos venezolanos que hemos protestado libremente por muchas cosas y no somos una serie de personas que simplemente vamos tras la idea de alguien. Desde el poder que se ejerce en Palacio, la advertencia es clara y directa. No se tolerarán expresiones de rechazo al actual gobierno. Tanto la oposición como los manifestantes planean más concentraciones. No se recordan, no se Date iba a hacer. Nada. Aco. No me toque la mira de Yankee. Gracias por ver el video